Hola, hola mis corazones, bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Tania Sánchez, por si son nuevos por aquí, mucho gusto en conocerlos Estoy muy contenta de estar por aquí trayéndoles otro nuevo videíto Y bueno, el día de hoy, por si no saben, pues a las personitas que recién están empezando acá en el canal Estamos haciendo todo correspondiente al mes de octubre, es decir que este video también tiene temática del mes de octubre, ¿vale? El día de hoy vamos a hacer una colaboración con Camila, que pues ya ha tenido colaboraciones anteriormente conmigo De pronto pues ustedes han tenido la oportunidad de ver dichas colaboraciones y ya tienen mucho tiempo acá conmigo en el canal Y pues bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es que ella me dibujó dos maquillajes Me dibujó dos maquillajes de Halloween, como con ese tema Y pues yo debo recrearlos aquí en mi carita Son como ideas para que yo pueda generarlas también Pero pues también tenemos la libertad de hacer nuestros propios ajustes Por si hay alguna cosa que de pronto nosotras queramos modificar, no hay ningún problema Pero pues la idea central es esa, como una inspiración que ella dibujó en sus fotos Y me las envió y viceversa, es decir, en el canal de Camila van a poder ver como ella recrea el maquillaje Los dos maquillajes que yo le envié, ¿ok? Ella les va a poner pues también por ahí estos ejemplos que yo le envié Y pues sí, básicamente de eso se trata el video Quería agradecerles antes de iniciar este video Por toda la atención, el tiempo y el apoyo que me han brindado con los dos videos anteriores Que es el maquillaje de payaso y el maquillaje del gato sonriente Porque pues guau, el maquillaje del payaso tiene bastantes, bastantes reproducciones No lo esperaba la verdad, estoy muy sorprendida Pero también muy agradecida Y me encanta que les guste pues todo este trabajo y esfuerzo que estoy poniendo Todo este amor que le pongo a las cosas para que ustedes puedan ver ese contenido Entonces nada, mis amores, mis corazones Les dejo por acá mi Instagram como siempre Y pues nada, si no quieren perderse de ningún videíto Ya saben que acá todo es para todo tipo de gustos Hay contenido en este canal Entonces pueden darle click aquí abajo en el botón de suscripción Para que no se pierdan de ningún video, ¿vale? No siendo más, vamos a comenzar con el video Este es el primer maquillaje que me envió Camila Es como con tonos negros y amarillitos Y pues va a ser como muy sencillo Igual si ustedes quieren tomar alguna de esas ideas Como para salir de la pro para el día 31 de octubre Pues claro que sí Entonces simplemente lo que voy a hacer es como ir haciéndolo Y explicándoles este video Va a ser como más conversador y no tanto tutorial Porque pues simplemente tengo que tratar de lograr el objetivo y ya Entonces pues nada Voy a comenzar el día de hoy con un lápiz cafecito Porque voy a dejar descansar la pomadita así, ¿por qué no? Además este lápiz cafecito yo también lo utilizo para mis cejas Yo ya les había comentado Y pues también es una muy buena opción Es un lápiz cafecito Dice que es color tabaco Y la marca es Color Factory de Sami Sami, o sea Sami Listo Entonces vamos a empezar Simplemente voy a empezar a delinear las cejas Lo chévere de todo esto de Halloween Es que pues no hay ningún problema Si nos vamos a algo exagerado Voy a tratar que me quede lo más parecido posible Al de la foto de Camila Con mi cepillito simplemente voy a peinar un poquitico Listo Ya me gustó como quedaron mis cejas Entonces ahora pues según me doy cuenta En este ojo tenemos que pintar como tonos negros y amarillos Entonces voy a utilizar como siempre Mi correctorcito de nylon en el tono Qué pena En el tono número 2 Y me gusta que sea súper blanco Porque debemos tener en cuenta Que entre más claro sea el tono Más nos va a resaltar la sombra, ¿vale? Entonces voy a tomar este poquitico de producto Y me lo voy a aplicar como ya les he enseñado Pues en todo, todo el párpado Porque quiero que se vea un poquito más exagerado Ok, acá ya tengo pues el párpado Completamente cubierto de mi corrector blanco Y lo que sigue pues es comenzar Como a aplicar esos tonitos base Que yo les digo que me gusta aplicar Y para que genere como una transición En este momento voy a utilizar la Desert Dux de Pebble Voy a aplicarme este de aquí Este tonito de aquí Que es como un tierra Pero clarito, clarito, clarito Entonces tomo un producto Sacudo la brocha Y de la mitad hacia arriba Ya difuminé súper, súper bien Entonces como pueden darse cuenta Trata de tocar acá la ceja Pero pues no tanto Y nos queda como un espacio acá En el párpado móvil Entonces ahora sí voy a tomar el tono negro Que ella dibujó con una brochita Que ya estaba usando Me estoy equivocando mucho hoy Que ya estaba usando con negro anteriormente Entonces pues para que no tengamos que Como manchar más brochas con ese tono Sacudo con esta brochita Es como medio esponjocita Pero no tan grande Y voy a comenzar a aplicar De afuera hacia adentro Haciendo un arquito Enmarco un poquito aquí hacia afuera Porque así me gusta a mí Y trato de hacer el arquito Llevándolo hacia arriba Sin tocar la ceja En un pedacito de papel Un bañito húmedo Un cotonete O como le llamen ustedes Pueden agarrar Un poquito de desmaquillante Y vamos a quitar Entonces yo voy a quitar acá Esta parte como del pliegue Todo ese negro Porque ahí voy a aplicar el amancho Otra vez con la misma brocha Y el corrector Voy a hacer como un corte Para que se note más El color amarillo Y no se me mezcle con el negro No tomamos mucho producto Porque pues esa parte de mi ojo Es muy pequeñita Ustedes pues como Mejor les vaya Entonces saco así un poquitico Con mucho cuidado Sin mezclar con el negro Así con calmita Pues así vamos Entonces con una brochita Así como medio chiquita Y plana No sé cómo explicarle Voy a aplicar un poquito De fijador de maquillaje Un poquito como a la distancia La voy a sacudir Y con la misma paleta Que he estado utilizando La de colorcillos Voy a tomar entonces El amarillo Así quedó mi maquillaje Entonces ahora voy a tomar Más amarillito Y lo voy a repasar acá Como en la parte inferior del ojo Listo Por ese lado ya tenemos Entonces una parte del maquillaje Entonces ahora voy a tratar De hacer la tela araña Aquí en este ojo Está un poquito difícil Porque pues es En todo esto y esto Y la verdad Ustedes saben que yo No veo muy bien Pero bueno Vamos a esforzarlo Sinceramente Va a ser muy aburrido Que me vean ahí Concentrada Haciendo como Rayas Y mejor voy a apoyarme Como de una imagen De referencia Para poder ver Cómo se hace Cada detalle de la tela Y cuando ya la tenga lista Vuelvo con usted Gracias Bueno ya volví Hice lo que pude Pero no La verdad como Miren Así cerrado Se parece Medio a una tela araña Soy muy mala Entonces se supone Que acá Debo como unir Esto Con esto Esto Con esto Y así Lo siento Pero fallé Supongamos que Esa es una tela araña Y se supone Que a esa tela araña Le deben salir Como unas puntas Así Lo siento No me juzguen Pero pues Esa es mi tela araña Lo siento Con el lápiz negro Ahora voy a hacer la nariz Es simplemente Un círculo negro Entonces Ajá Voy a hacerlo acá Con el lápiz Así Bueno Yo tengo como Esta cremita Negrita Voy a empezar A hacer mi nariz Entonces Ahora sí Y vamos a hacer Las linecitas De la boca Voy a hacer la boca Y Y voy a empezar A hacerle Las rayitas Son rayitas Como bien gruesas Y pues Listo Así me quedó El primer maquillaje En serio Me excuso Mil y una De besos Por esta tela araña Tan maluca Que hice Pero bueno Pero bueno Pero bueno Este fue el primer maquillaje Siento que me quedó Bien parecido Le doy como Un 8 de 10 Por la tela araña Estoy aquí Mágicamente Con mi carita Limpia Vamos a hacer El segundo maquillaje Que es este Que está por aquí En la pantalla Este es de payaso Y la verdad Y la verdad Pues lo voy a modificar Como el colorito Del cuento Porque pues Obviamente Yo ya hice Un maquillaje Payaso rojito Este maquillaje También les puede servir Muchísimo Por si ustedes Quieren hacérselo En Halloween Y me parece Que es un maquillaje Muy muy bonito Entonces nada Voy a empezar Aplicando corrector Como siempre En las zonas necesarias Ehm Imperfecciones Vamos a arrancar Este Nos vamos a ir Por algo súper exótico Voy a aprovechar Y voy a hacerlo De color Azul Más o menos El mismo procedimiento Del maquillaje De payaso Que por si ustedes No lo han visto Ya saben Que se los dejo En la caja De descripción Y pues si No se me olvida Bueno Me voy a comprometer A dejarles aquí En el final De la pantalla La sugerencia Del video De maquillaje De gato Sonriente Y del payasito Para que no se lo puedan perder Con más detalles Yo ahí les doy El paso a paso Y demás Para que ustedes Se fueran bien Y acá tengo Como varios azulitos Creo que lo voy a hacer Con esos azules oscuros Voy a hacer acá Lo mismo Triángulos acá Triángulos Con lápiz Mando curva A la boca Y saco Cochitos Creo que ahí Me quedaron Similares Bueno ya tengo Como la referencia En líneas De que es lo que Voy a rellenar Y vamos a comenzar Voy a utilizar Una brocha Que me puede ayudar Como Colocar el azul Sin necesidad De como Que se me manche Ni nada de eso Voy a agarrar Este color Que se llama Wuffy pie Wuffy pie Se llama Este azul de aquí Repaso la línea Ahora aquí Con el otro Triángulito Este tono azul Más o menos Clarito De la Colombia Mágica Se llama Berry Berry Y voy a ponerlo Acá en mis párpados Hacia arriba Normal Esto si lo voy a Completar Con todo El azul Ok ya tengo Acá pintadas Mis párpados Entonces ahora Lo que voy a hacer Es la nariz La nariz La voy a hacer Con ayuda De esta pintura Blanca O pues pintura Corporal No se Como se ve ya Y voy a comenzar A hacer entonces Con mi dedito Con el circulito De acá Con la misma Bracha Que pinté Los triangulitos Y eso Voy a pintar Ese círculo Como tratando De que el borde Sea azul Oscuro Con este azul Voy a rellenar El centro Uy este azul Está quedando Súper lindo Me encanta Me encanta Me encanta Mucho Estoy muy contenta Con este Yo tengo como Este brillito Que es súper Blanco Créanme que sí O sea Ahí se ve medio Rosado Pero él es Blanco 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 Este lo voy a utilizar Para la boca Entonces Como una basecita Y el tono Azul Oscuro Para pintarme En la boca Ok Ya terminé De pintarme La boca Con la sombra Y encontré Esta que se llama Chocolate Devil Que es esta De aquí Y me la apliqué Encima Para que quedara Como con este toque Metalizado Ahora voy a tomar Esta que se llama Opera Que es como Un grill Prensado Y con mi dedito Así Súper rápido Voy a poner Un poquito En la punta De la nariz Está súper fácil De manejar Con el dedito O sea No es necesaria Una brocha Y otra Aquí En el párpado Este es el resultado Final A mí me fascinó La verdad Este maquillaje Si le doy un 10 De 10 La mezcla De los azules Del glitter De todo esto Como que Hace la diferencia Así que Es súper diferente Al que yo había hecho En un inicio Pero pues ya saben O sea Simplemente es como Cambiarle el color Ustedes lo pueden hacer De morado De verde De amarillo De rosado De lo que ustedes quieran Es como variarle el color Y les va a salir Perfecto con todo Muchas gracias Por ver este video Por su apoyo Por estar aquí No se les olvide Que por el canal De Camila Les voy a dejar acá El link En la caja de descripción Pueden encontrar El video Donde ellas Recrean los maquillajes Pues que yo dibujé ¿Vale? No se les olvide De dejarme un like Si les gustó este video Les mando un besito Y los vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!